Hola, hola guapetones, hoy os traemos el video de... Solo los mexicanos entenderán... Puro humor mexicano Un mexicano no dice con permiso, dice... A ver si entendemos Quítate la per... Un mexicano no dice sí, dice... A huevo A huevo A huevo Un mexicano no dice está bien, dice... Claro que sí Un mexicano no dice ya llegó la cuenta, dice... ¿Quién pidió ver? Un mexicano no dice... ¿Qué onda? Dice... Qué tranza, carnal Un mexicano no dice ando borracho, dice... Ando hasta el culo Un mexicano no dice hueles feo, ¿cómo dice? Te chilla la ardilla Eh, padre, esa es buenísima, te lo juro que... Te lo juro que nos lo dejaron en un video y te chilla la ardilla Imagínate que vas así en el metro y salta alguien y dices... Te chilla la ardilla Un mexicano no dice... Ahí nos vemos Dice... Te la lavas ¿Te la lavas? Un mexicano no dice... No me dejas ver Dice... La carne de burro no es transparente Un mexicano no dice... Sí es cierto Un mexicano dice... Simón, güey Un mexicano no dice esto es un asalto Dice... Ya se la saben, carteras y celulares Pues se ve que cuando atracan en México en los bucecillos esos que hay de transporte público Saca la pipa y tal y dice... Ya se la saben, señores, carteras y celulares En la vida siempre hacemos broma con esto Sí, 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 pues ya se ha convertido en broma En el mundial de Qatar, creo que fue, o de Rusia Estaban en el metro yendo para los partidos Y un mexicano salta y dice... Ya se la saben, carnales O sea, buenísimo Carteras y celulares Carteras y celulares A ver, un mexicano no dice... Quiero ir al baño Quiero ir a surrar Un mexicano no dice... Ya estuvo Dice... Ya estuvo Ya estuvo Oye, mía Un mexicano no dice... Te ves más gordo Dice... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ah, excelente! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un mexicano no dice... Te huelen los pies Dice... Te huelen las patas Te huelen las patas Un mexicano no dice... Quiero hacerle la... Dice... Vamos a echar pata Eso, veo A ver, carnal Un mexicano no dice... Sé compartido Dice... Ponte la del Puebla, carnal O mochate Un mexicano no dice... Vámonos Dice... Fuga Un mexicano no dice... No sé Dice... Se pa' la ching... Un mexicano no dice... Con permiso Dice... Hazte a la ñonga Sí, excelente Un mexicano no dice... Está caro Dice... Ya es lo menos Ya es lo menos Ah, excelente Se nota, ¿no? Que somos aquí Los que no sabemos bien bien las expresiones Hay difíciles La neta que hay difíciles, ¿eh? Regreso Ya te has desmesto Un mexicano no dice... Con cuidado Dice... Aguas Aguas Un mexicano no dice... Ya se murió Dice... Ya colgó los tenis Hay derecho Un mexicano no dice... No llores Dice... Sin Yolanda Maricarmen Un mexicano no dice... Vamos a trabajar Dice... Vamos a darle... Oye de mole Vamos a darle queso Oye de mole Un mexicano no dice... Vamos a trabajar Dice... A darle que es mole de olla Huevo Ahora sí ¿Eres mexicano, sí? Le has echado agua a shampoo Ya nos exhibiste ¿Eres mexicano, sí? Sí, te gustan los tacos al pastor Agua Los que tenemos que llevar al suelo a probar ¿Eres mexicano, sí? Si te caga Carla Panini De que tienes razón, tienes razón ¿Eres mexicana, sí? Sí, sabés bailar payaso de rodeo ¿Eres mexicano, sí? Sí, te han asaltado en la calle ¿Qué molesta, carnal? ¿Cartera y celular ya te la sabes, eh? ¿Eres mexicano, sí? Si tienes un familiar que se fue a chingar a Estados Unidos Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Espera, espera, espera Antes de seguir ¿Sabes cómo le llaman los mexicanos a Estados Unidos? El gabacho Ah, el gabacho Como nosotros a Francia El gabacho Y a los estadounidenses Les llaman gabachos Tipo, aparte de gringos Gabachos Me voy a trabajar al gabacho también ¿Eres mexicano, sí? Le vas a las chivas Toma, mami, qué asco ¿Eres mexicano, sí? Si llegas bien crudo los sábados al trabajo Y también los lunes ¿Eres mexicano? Bien borrachito Todos los taqueros te dicen güero Aunque estén moreno Con resaca Ah, sí, muy bien Bueno, tú eres mi güero Perdón, carnal, es la cosa, hombre Disculpame ¿Eres mexicano, sí? Si hay un ex en la esquina de tu casa Sí, cierto Tú, a ver otra He metido comida al cine ¿Eres mexicano, sí? Sí, tu escuela antes era un cementerio A huevo, raza Todos en nuestra escuela Antes era un cementerio O un hospital abandonado Un payaso y una niña Y en el baño había un mollo negro en el techo Madre mía ¿Eres mexicano, sí? Si sabes que el gobierno no vale verga Oh, no Que ch... Es su madre la América también ¿Eres mexicano, sí? Se como chile Ya dijo ¿Le gusta el chile ya? No, perdón, carnal Cada quien se gustó ¿Eres mexicano, sí? Al burro Si te echas un pozole bien rico Bien caliente Qué rico Que te echas unas caguamas Y chile también se refieren a vuestras fuertes ¿Eres mexicano, sí? Si desayunas una coca con un cigarro Te desayuno de campeones ¿Eres mexicana, sí? Tienes una vecina que se siente muy millonaria La que se cree rica acá de la colonia ¿Eres mexicano, sí? Y guardas los trastes y las cazuelas de barro en el horno ¿Eres mexicano, sí? Si tu mamá también ponía los frijoles en un bote de yogurte Ah, sí, eso es clásico En el de nieve también, o sea Mira cuando... Es la mayor decepción, ¿eh? Encontrarte frijoles ¿Eres mexicano, sí? No ¿Cuál es? ¿Eres mexicano, sí? No, no, no ¿Qué hacemos aquí? ¿Eres mexicano, sí? Sí, tienes un vecino bien castroso Todos, todos ¿Eres mexicano, sí? Si tu colonia está llena de baches ¿De baches? Ah, sí, sí, cierto Parece la luna No entiendo Si tu colonia está llena de... Eres mexicano, sí ¿Eres mexicano, sí? Si te sabes la canción del rey Ajala ¿Te sabes la del rey? Sí A ver, échate un pedacito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me voy Sé que tendrás que llorar Y el cielo Mira, mira, mira cómo cantar Wow Madre mía Pero es real Sí, sí Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Wow A ver, a ver, a ver Se estaba levantando y todo, ¿eh? ¿Has visto que se estaba emocionando? No le choca, ¿eh? ¿Cómo le choca, hijo mío? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Eres mexicano, sí? ¿Te gusta el chisme? Claro, amor Estaba emocionado ¿Eres mexicano, sí? Si tiene la marca de la vacuna ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Va a bailar Tiene una gorda en el culo, ¿eh? ¿Tú también? Tiene una... Ah, eso A todos mis han dado un buen trancazo ¿Cómo sabes, suegro? Eres mexicano, sí ¿Eso no la chona? No, pero... De hecho, todo la conocen ¿Eres mexicano, sí? Me desmayé en los honores ¿Eres mexicano, sí? He metido comida al cine Me la metí en una chicha ¿Eres mexicano, sí? Si estás en el buro de crédito No tengo dinero Ni nada que dar ¿Eres mexicano, sí? Si te llevo a los centros de mesa De las siestas Yo me... ¡Ja, ja, ja! Yo me lo llevo Pa' mi casa ¿Eres mexicano, sí? Si has escuchado a la llorona, compadre Ay, no Hostia, la llorona Ay, no No, no, padre Que deben escucharla de por batalla ¿Eres mexicano, sí? Ya no crees en el... ¿En qué gobierno? ¡En qué gobierno! ¿Eres mexicano, sí? Si tienes un cobertor de tigre Todos llegamos a comprar ese cobertor de tigre El de los gritones de la feria Un saludo a los... ¿Adienes? Que no se moque Porque pesa como 800 kilos ¿Eres mexicano, sí? Si te gusta el tequila, hermano Eso, ánimo a razones ¿Eres mexicano, sí? Has tenido un poquito de colores Sí, sí Todos hemos tenido ese pollito Que vendían afuera de la primaria ¿Eres mexicano, sí? Tomas antes de salir a tomar ¿Eres mexicano, sí? Has tomado coca en bolsa ¿Coca en bolsa? Sí, sí, la mexicana Pa' que aprendan eso, chiquen ¿Eres mexicano, sí? Si por tu casa pasa el fierro viejo Eso, ahí va el fierro viejo Ahí suena Se compra colchones ¿Eres mexicano, sí? Si tienes vasos de veladora en tu casa Ah, esos son de ley Sabe más rica ahí la coca cola ¿Eres mexicano, sí? Si te gusta los tacos de pator Y la mot... ¿Eres mexicano, sí? Ese está tomado un poco Fue por los cigarros a la tienda Y te abandonó Nunca regresó ¿Eres mexicano, sí? Sí, te han barrido con un huevo Ah, huevo ¿Nosotras vas a barrer con un huevo? ¿En qué? No, no Te han quitado las malas energías ¿Sabes así? Ah, sí, en verdad Sí, 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 sí ¿Eres mexicano, sí? Si has besado a tu prima ¿Cómo así? ¿Eres mexicano, sí? Dices que ya vas llegando Y todavía estás en tu casa Ah, un clásico ¿Eres mexicano, sí? Me gusta el pulque ¿Eres mexicano, sí? Si te vas a lanzar a escuchar este 14 de septiembre El nuevo cumbión de los ADN La noche del 23 Que salen todas las plataformas digitales razas Hasta aquí, familia Literalmente O sea, yo creo que ya casi casi somos mexicanos Mi padre ha hecho alguna que otra confesión Que yo creo que no hacía falta Pero no pasa nada Me ha matado Un poquito más de humor para el vídeo ¿Qué te parece? Muy guapo, muy guapo Ahora hay que quedarse con las expresiones Sí, hay algunas que no se han puesto Muy chulas Bueno, leeremos todos los comentarios Que huele y está chulo ese Sí, sí, la verdad La ardilla Te huele la ardilla Había unas cuantas más La verdad, pero es que me he reído Familia, dejen también en los comentarios Más expresiones para que mi padre las lea Y les suegro que salga más veces en el canal Apoyen, por favor, este vídeo Dejen un buen like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Toma ya!